Hola, bienvenido a Pablo Galeano. Pablo, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gustavo, ¿cómo andás? Saludos. Bien, amigo, ¿cómo va? ¿Por dónde andás? Bien, bien, Pablo, ¿qué tal? A ver, espera, me voy a poner... Estoy con mala señal, papá. A ver, ¿ahora? Ah, ahora. Ah, ahorita estaba, sí, sí, sí. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pablo, reflexionábamos en el arranque sobre, bueno, el cuadro de situación, ¿no? Bueno, la escenografía de lo que viene, esta mañana lo leía Massa tratando de encontrar una suerte de acuerdo nacional tan pedido por todos nosotros, y lo que decimos es, lo pide porque lo necesita el país, como todos entendemos, es necesario ante semejante crisis un acuerdo nacional o lo pide porque los números no le dan, ¿no? Lo cual no te haría mal si todos tiraran para el mismo lado, el tema es que generalmente, Pablo, cuando se piden acuerdos nacionales porque los números no te dan, una vez que llegás al poder, te olvidás de ese acuerdo. Por lo tanto, no sé cómo lo vemos. Sí, en momentos de crisis importantes, la Argentina tomó amago con una suerte de pacto de la Moncloa, como suele resumirse a todo acuerdo nacional, recordando aquel importante pacto que permitió en España agrupar a distintos partidos políticos en función de resolver crisis institucionales muy grandes, ¿no? Yo creo que sí, que no es el momento adecuado para que se llamaba la unidad nacional se vuelva creíble. Yo creo que lo que sí está haciendo Sergio Massa es llamando a una unidad de partidos que nos une el espanto a la posibilidad de que mi ley sea presidente. Lo que pasa es que, claro, vendido así suena un poco duro, pero me parece que lo que está buscando es eso, ¿no? Claramente sería un acuerdo electoral que no es muy distinto al que nosotros suponíamos que se iba a dar. Nunca pensé que como estrategia me decía presentar esto de esta forma, pero sí me parece inteligente desde el punto de vista político, ¿no? No es una valor, no es algo de... No estoy haciendo una consideración de valor político, sino como estrategia, lo estoy definiendo, ¿no? Inteligente. Me parece que en el resultado electoral no se tomaron ningún trabajo de los gobernadores o los intendentes peronistas del interior del país, donde mi ley ganó. Recordemos que mi ley sale tercero en provincia de Buenos Aires y tercero en la ciudad de Buenos Aires, donde ganas en el interior, y en el interior la verdad que el peronismo no hizo absolutamente nada por ganar, ¿no? Porque usted sabe que se adelantaron las elecciones, cada cual hizo su juego, y donde cada cual hizo su juego, bueno, la gente votó con un poco más de tranquilidad. Se dice por ahí en los pasillos, Gustavo Raúl, que el peronismo le cuidó las urnas a mi ley, mientras mi ley habla de fraude, en realidad podríamos nosotros hablar de fraude inverso, no sé que existe la palabra. Es decir, bueno, este cuidar las urnas de mi ley es una forma elegante de decir o de describir una situación que tiene que ver con el fraude y con claramente meter boletas a favor de mi ley. Y alguno me preguntará por qué el peronismo no es suicida haber hecho esto. En realidad, la apuesta del peronismo, y que creo que si esto fue así, le salió bien, era posicionarlo a mi ley para terminar en una suerte de balotage, más a mi ley. Y con los números en la mano, yo te diría que si esta era la estrategia, esto de la especulación, la verdad que le funcionó, porque hoy uno analiza las posibilidades de Patricia Bullrich y son bastante pujitas, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, coincido, coincido absolutamente. Vos sabés que dos cosas, quería un poco más tu opinión, que sos quien más sabe de esto. Cuando decís esta idea de masa generando una suerte de acuerdo, donde en realidad, como bien decís, no los une el amor, sino el espanto, esto me hizo acordar, y capaz que me equivoco, por eso pido tu ayuda, me hizo acordar un poco a la alianza, ¿no? Donde también no los unió el amor, sino el espanto, como decía Borges, y así terminó. ¿Es peligroso en este sentido las alianzas donde, por ejemplo, se podrían sentar un radical que está del lado de la reta junto a Masa, del lado del gobierno? Digo, ¿puede ser peligroso o no? Eso por un lado. Sí, sí, decime. Bueno, te respondo a eso, ¿no? Con otro ejemplo. Junto por el cambio nació también por espanto, por espanto en este caso al kirchnerismo, por espanto a esa falta de republicanismo con la cual se le acusaba al peronismo encarnado por Cristina. Es decir, es más, si vos mirás un poco, le pones apenas, ni siquiera una lupa, ¿no? Si no le pones el ojo así, así, a secas, te vas a dar cuenta que poco tienen que ver los principios y valores del radicalismo con las ideas del pro, ¿no? Es más, el pro se parece más a Milley y al neoliberalismo de Menem que a los pensamientos de Yrigoyen y Menem, qué sé yo. De hecho, Macri, a la primera de cambio que puede, desprecia todo lo que huele a radical. La gran grieta previa al peronismo era radicales y conservadores, ¿no? O sea, que en definitiva... Pero claro, 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 claro. Y siempre la UCD fue contraria a lo que fue, que puede ser el germen, digamos, el pro, contrario a lo que fue el radicalismo. Es decir, qué sé yo, no me sorprende. Yo creo que el radicalismo puro es más parecido al peronismo que al pro. Entonces, en ese sentido, me parece que los unen. Es cierto el espanto por Milley, pero si vos vas a los principios y valores de los dos partidos, es más natural una alianza. O piensas más parecido. Es un peronismo... No estoy hablando de un peronismo de derecha, ni un peronismo reaccionario, pero si hablamos de banderas y no de personas, yo creo que es más parecido. El problema son las personas, quienes encarnan esos procesos, porque claramente Cristina Kirchner, por ejemplo, o algún kirchnerismo, tiene poco que ver con esta idea de diálogo, consenso alfonsinista, ¿no? Con la idea de transparencia, que muchas veces los radicales, en nombre de Ilia, podían mostrar. En fin, ahí es donde entran las contradicciones. Pero son problemas de las personas. En todo partido hay personas buenas, malas, y gente que no tiene nada que ver con lo que los partidos dicen. Con relación a esto, por eso reflexionábamos hace un ratito con Raúlo, con relación a la elección que, desde mi perspectiva, ha sido mala de Patricia. Porque ahora estamos hablando de, digamos, muy cerca a los tres, con Patricia en un cercano 30%. Pero la verdad es que... Juntos por el cambio. Sí, juntos por el cambio. Digo, la realidad marca que Patricia sumó muy pocos votos. Ese 16%, yo no sé a qué punto va a recibir los votos de Horacio y qué otra cosa más puede llegar a recibir. O sea, no ha sido buena la elección. Y hoy por hoy da la sensación que Massa está más cerca del ballotage, realmente. Porque Massa tiene esos votos porque los consiguió. Ya los tiene. Patricia no los tiene. Bueno, por eso te hice la aclaración, medio a propósito, ¿no? Si bien vos dijiste claramente, Patricia está hablando junto por el cambio, te dije, junto por el cambio. Porque sumar es erróneo. No ponerle los 30 a Patricia, o los 29 y pico que sacó a Patricia, si es desgraciadamente para ella, la operación matemática de la suma acá no se aplica, ¿no? Se aplica una operación matemática rara. Es una multiplicación por cero con algo, pero ni por dos ni por uno es el número. Sí, es cierto. Digo, tampoco ni por uno, porque creo que Patricia Burrich sacó, como están las cosas hoy, ¿no? Falta unos meses de campaña. Pero Patricia Burrich sacó ese 10 y pico de porcentaje, no sé cuánto es finalmente el número particular, pero le va a costar conservar ese propio número también, porque muchos de esos votos, como bien dijo Javier Milei, van a ir al original y no a la fotocopia. Entonces, bueno, en la cabeza de la gente, Patricia y Milei piensan más o menos parecido, ¿no? Si bien Milei con otras formas, digamos, pero las propuestas no son muy distintas. Ambos hablan de ajuste, ambos hablan de hacer cambios rotundos en cuanto al... Bueno, a esto, ¿no? Esta gran palabra ajuste que incluye un montón de medidas en materia de seguridad. El que no habla de portar armas, habla también de bajar la edad de imputabilidad de las personas en cuanto a los delitos penales. En fin, son bastante parecidos, ¿no? Ambos piden el cambio, uno desde los eslogans, el otro desde las propuestas. Y yo no sé si con ese discurso, ya poniéndome en la cabeza de Raúl, o más de publicista o de propagandista, no sé si con ese discurso gana Patricia. Tiene un grave problema, Patricia, en ese sentido, y lo que se lo comentaba recién a Gustavo, que es mi parecer, ¿no? Que es dónde ubicarse y cómo empezar la campaña, porque si se vuelve a atar a es todo o es nada, eso es Milei. Y si no es todo y es un poquito, deja de ser lo que se mostró, digo. Y queda ahí medio flotando, y casi es casi la reta. Digo, queda en una situación compleja, Patricia, a partir del triunfo de Milei. Y una cosa que te quería consultar también, tiene que ver con... Ayer escuchaba, o antes de ayer, que si los gobernadores peronistas se ponen a trabajar ya sentados en su... en el sillón de su gobernación algunos, o sea, tranquilos, y se ponen a trabajar, le dan el balotaje a masa. ¿Eso cómo lo ves? ¿Es posible? Y bueno, yo lo vengo diciendo desde hace rato, ¿no? Cuando Massa me ayudaba a dos mandos, desde el programa de ustedes dos, por lo menos se exponía esta posibilidad con claridad, lo conversábamos nosotros. El mejor escenario para Massa era en su momento, cuando pensábamos que Milei no medía, pensábamos que era Patricia Bullrich, en fin. Bueno, se le dieron los dos escenarios ideales a Massa, ¿no? No tiene un candidato enfrente que pueda embandearse como un... como alguien modesto, pero serio, sino que tiene dos extremistas. Entonces es el mejor escenario. Claro que ahora Patricia Bullrich parece una seda al lado de Milei. Y yo creo que va... Vos hablabas de la estrategia de Bullrich, ¿cuál va a ser? Yo creo que ya se está anotando. Lo anotás en ella y en sus voceros, en varios reportajes, y le pido a la audiencia que preste atención, a la palabra seriedad, ¿no? Ahora está reemplazando Patricia la palabra cambio por la palabra seriedad. Ese es el gran cambio. Dejó de lado la palabra orden también, ¿viste? Claro, sí, es cierto. Ella lo que va a tratar de demostrarse es como la única candidata seria frente a dos posturas, una que es muy difícil de defender, que es la de Massa, y otra la de la falta de cordura... Sí, que parece discóndola, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí va a tratar de vender... Ahora, Pablo, hay algo curioso en todo esto, ¿no? Bah, varias cosas son curiosas, pero... Vos fíjate, por un lado, Milei ya anunció públicamente que uno de sus laderos, de sus ministros, en un eventual gobierno, sería Macri. Entonces, uno se pregunta. Macri, más allá de lo que está diciendo, ¿no? Y también habla de su cariño hacia Milei, pero digo, más allá de que dice que abiertamente él vota a Patricia, ¿usted es la sensación que el verdadero del fin de Macri hoy por hoy es Milei? Claro. Bueno, nosotros, desde el lunes, observamos ese fenómeno, ¿no? El único que lo saludó a Milei o lo felicitó fue Macri, después lo siguió Jorge Macri, después Frigerio, pero, digamos, fueron los... el círculo más cercano al macrismo el que festejó este triunfo de Milei. ¿Y por qué fue esto? Porque claramente, si bien él públicamente va a decir hasta el último momento que apoya a Patricia y que la va a votar, en los cálculos del PRO o de Macri, que es en realidad el verdadero cerebro de todo esto, que como es el CEO, ¿no?, de esta organización, en los cálculos de que su candidata que era competitiva, Patricia Bullrich, como bien analizamos nosotros, hoy por hoy no es competitiva. Entonces, no va a permitir, o por lo menos no quiere, que ocurra un escenario donde gane el frente para el peronismo. A él le conviene más un escenario donde no gane el peronismo. Y en función de eso, dice, bueno, ¿quién me garantiza que no gane el peronismo? Hoy por él se lo garantiza más Milei. Y pienso tan distinto a Milei y no, y la verdad que no. ¿Y quién es el único que reconoce que fue un buen presidente? Patricia no lo dice, Horacio menos. Y Milei a cada rato dice que el mejor presidente después de Menes fue Macri. Entonces, la verdad que uno va a estar en los zapatos de Macri, entiende que tenga más afecto societático con Milei que con Macri. También diferenció la gestión sacando de lado a Macri. Viste que Milei dijo ese domingo los ladrones de buenos modales y los de malos modales, ¿no? Como diciendo, metiéndolo todos en la misma bolsa y después, es verdad, corrió, si se quiere, a Macri de esa definición. Ahora, ¿te imaginas? Digo yo, ¿no? Es un país que no tiene memoria, pero digo yo, el cimbronazo político que puede generar Macri apoyando a Milei a minutos de ver en todo el volataje, ponele, lo que puede suceder en el PRO y en la coalición de Juntos por el Caño, por el cambio, puede ser realmente tremendo, digo yo, ¿no? Mirá, ya empezó eso, Raúl, porque ya se manifestaron varios grupos de radicales a favor de Maza, a favor de Santoro y a favor de Cicidó. Mirá. Ya está eso, son documentos, no te estoy hablando de opiniones separadas o de dirigentes menores. El primero que puso el testimonio de esto, ya a los públicos salían, todos los leíos en Clarín, se escucharon en varias radios, fue Ricardo Alfonsín. Sí. Si bien forma parte del gobierno como embajador de España, él sigue siendo asistido radical y, de hecho, no se desafició al partido y el partido pidió su desaficiación. Hay un grupo de radicales que los siguen, ¿no? Un grupo humanitario, todo lo que quieras, pero es un grupo. Y porque se escucharon. Él dijo, hay que votar, no hay que votar a Ulrich, no hay que votar a Mirá. Hay que votar a Massa, hay que votar a Cicidó y hay que acompañar a Santoro en capital porque, ideológicamente, quizá ni igual, más allá de que sean de otro partido. Después se pronunciaron otros sectores, el dicto Torán y también que es fuerte en la provincia de Buenos Aires, también salió a hablar, yo no sé realmente si habló solo de Kicidó y de Santoro y habló también de Massa, pero digamos son, obviamente, son en el caso de Torán y otros que siguen como que están analizando la situación, no se tiran tan de cabeza. Pero ya están dando gestos y señales. En la ciudad de Buenos Aires muchos radicales están trabajando no por Macri sino por Santoro porque les gustaba Lutó pero no les gusta para nada Jorge Macri. En fin, esta situación se está dando de a poquito, ¿no? Es una tendencia. Sí, son aquellos radicales que salieron complicados después de la convención a manos de Sanz y demás que yo más de una vez me pregunté que, bueno, Sanz acercó al radicalismo un poco al poder pero a costa de qué, ¿no? De dejar la ideología radical medio a un costado me parece a mí. Pero bueno, ya pasó ese tiempo. Y también son los radicales que no ven en Patricia Bullrich una persona muy sensata, ¿no? Yo te digo, no te voy a mencionar quién pero hay un radical que fue muy importante ministro del gobierno de Alfonsín en la última etapa, en la peor de las etapas que es un referente intelectual del radicalismo que siempre estuvo a favor de Juntos por el Cambio y de fomentar este acuerdo con el macrismo y veía en la reta una figura más sensata con la cual se podía conversar, hablar y afianzar en su acuerdo. No así en Patricia Bullrich, con comentarios muy despectivos que tienen que ver con comentarios parecidos a los que se hace hoy de Milley, pero en ese caso de Patricia Bullrich, no sobre su incapacidad de ser directamente hablaba de alguna suerte de locura, ¿no? Bueno, un dirigente muy importante que lo decía esto, por supuesto, de récord y círculos muy íntimos, pero bueno, mirando con gran desconfianza la figura de Patricia Bullrich y apostando por eso a la reta, digo, ¿qué hacen entonces ese grupo de radicales? Yo me parece que muchos de ellos o no van a ir a votar o no van a votar ni a Milley ni a Bullrich. Sí, sí. Pablo, querido, como siempre, un placer tenerte. Veremos cómo termina. Bueno, muchas gracias. Seguiremos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pablo Galeano, uno de nuestros analistas políticos.